El predio La Esmeralda en el municipio de El Dobio sembró hace una década un guadual con el propósito de proteger algunas partes de la finca y hacer productivas otras. Hoy los visitamos para conocer cómo ha sido el desarrollo de la especie y de qué manera han beneficiado las actividades productivas de la finca. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cada vez que hablamos de protección y conservación, muchas personas creen que esto riñe con las actividades productivas, nada más alejado de la realidad. En la vereda Las Vueltas se encuentra la Hacienda La Esmeralda. Allí se llevó a cabo un proceso de reforestación que hoy muestra resultados con beneficios sociales, ambientales y económicos. El trabajo que se realizó acá fue más o menos en el 2005. Lo que se hizo fue un acuerdo entre CBC y la Hacienda, ¿cierto?, para la protección del caudal del río. Entonces lo que se buscaba, digamos, era reforestar, pero también que la plantación se pudiera aprovechar en un futuro. CBC nos puso el material, nosotros pusimos lo que fue alambres, orcones, ¿cierto? Entonces nosotros pusimos una parte, CBC puso la otra y se realizó el aislamiento de 10 hectáreas, medidas por la orilla del río. Después de una década de haber sembrado el guadual, se muestra muy bien. Y aunque aún no se cosecha durante este lapso, ha servido para proteger la quebrada a las vueltas, que no solo ha mejorado su estabilidad de caudal, sino que por otro lado ha ayudado para que las pasturas para el ganado sean mejores. La parte del aprovechamiento del guadual aún no se ha iniciado, pero se espera que una vez las guaduales completen el ciclo, ya tengan la edad y los diámetros definidos para tal, procederá entonces la corporación a autorizar la respectiva del aprovechamiento, teniendo en cuenta que los guaduales requieren, por necesidad, estar en un proceso de sacar las guaduales secas, de aprovechar las guaduales maduras, lo cual permita con los buenos cortes y las buenas prácticas, que el guadual se renueve, que el guadual empiece a generar mayor cantidad de individuos y que se sostenga a través del tiempo. Sí, cuando se realizó el proyecto, pues obviamente se puso unas pautas, ¿cierto? ¿Qué hacía CBC y qué debíamos hacer nosotros? Nosotros hicimos el aislamiento, hicimos plateos, en su momento hubo que regar las plantas, ¿cierto? Pues por el verano y obviamente cada que digamos un portillo en el aislamiento se protegía, porque nosotros debíamos cuidarla por un periodo, digamos unos 5 o 6 años, ya que las plantas estuvieran altas, grandes y ya que de pronto se pudieran levantar los cercos y pudiera entrar el ganado a aprovechar pues el pasto que había, pero siempre y cuando ya la plantación estuviera muy levantada. En la finca La Esmeralda no solo se trabaja este proyecto, se tienen otros que también han ayudado a mejorar las condiciones ambientales de la zona y que gracias a la conciencia ambiental de sus propietarios esto ha sido posible. Otro ejemplo de que si la comunidad se une al trabajo de la CBC, es posible prever mejores resultados. Claro, porque igual no es solamente el único proyecto que se ha realizado con CBC, también tenemos pues mucha área en la parte alta, ¿cierto? Más o menos 1.800, 2.000 metros, hasta más de 2.000 metros de altura y se ha realizado mucha protección de bosques y eso. Entonces no es nuestro único proyecto, siempre estamos buscando, velando la protección del medio ambiente. Ahora lo que estamos queriendo implementar es no solo desde la sanción, si bien es cierto la norma nos permite requerir a los propietarios para que cumplan, queremos es llegarle con el argumento. La población aumenta, la demanda aumenta, la oferta disminuye, el tema de cambio climático, entonces es como ponerles una visión más integral de las cosas. y la responsabilidad que cada uno tenemos como propietario, como persona, como individuo dentro del desarrollo. Si usted desea conocer más acerca de los trabajos que se adelantaron en la vereda Las Vueltas, en el Dobio, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 229-0010. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.